hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo eliminar tu cuenta de house part tanto en android como ios para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ok vamos primero con la solución de android porque yo sé que muchas personas tienen android la mayoría entonces ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente se van a dirigir a su correo gmail y cuando estén dentro de ese correo gmail le van a dar acá donde dice redactar ok acá arriba van a colocar hello arroba house party puntocom en la segunda línea van a poner request to the league account entonces qué quiere decir esto que vamos a enviar un correo electrónico a hello arroba house party puntocom y en asunto muy importante request to the league account y acá abajo vamos a colocar el motivo vamos a saludarlos pero en idioma inglés para eso ustedes ustedes utilizan el traductor de google es muy fácil entonces les van a colocar hola mi nombre es tal persona yo he creado una cuenta con el correo electrónico tal 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 o mi usuario es tal 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 preferiblemente les dicen cuál es su usuario y la y el correo electrónico si utilizaron un correo electrónico para registrarse entonces todo eso debe ir explicado acá correctamente y le van a dar en enviar porque tiene que ser así pues en las políticas de privacidad de house party nos dice que en android no tiene esa opción habilitada en este momento que estoy haciendo el vídeo entonces ustedes tienen que hacerlo así ellos van a responder lo más rápido posible y de esta forma eliminaría en la cuenta a mí no me culpen no es que vayan a hacer y van a poner no me gusta por no ser otra opción eso no es culpa mía eso es culpa de la aplicación que no entiendo porque los creadores de esta aplicación no tienen esa opción en android bueno desde que se está haciendo en este momento en este vídeo teniendo claro eso voy a explicarles paso a paso cómo es que vamos a hacerlo en ellos o en tu teléfono iphone que tienen que hacer van a abrir la aplicación ustedes van a ir a la parte superior izquierda si no me equivoco hay un rostro un rostro y le van a dar allí un rostro de una carita feliz entonces les va a aparecer un símbolo como una tuerca es de color rosado de allí le va a aparecer varias opciones van a seleccionar la que dice privacidad o privacidad y le van a dar donde dice delic a con o delete a con y qué significa borrar la cuenta entonces éste les van a hacer una pregunta le dan que sí que si desean eliminarla oyes y de allí les van a pedir la contraseña y por último van a tener que presionar la opción delete o delic y esto es todo de esa manera estarán eliminando la cuenta correctamente tu teléfono ante iphone o bayos ok con sistema operativo a ellos